Ritmos del Alma fue el más reciente espectáculo del conjunto folclórico de Cienfuegos, agrupación profesional con más de 20 años de trayectoria enfocada en la preservación de nuestras raíces y tradiciones danzarias. El Teatro Tomás Terry devino escenario para exhibir un espectáculo concebido desde la fusión de los ritmos propios de la tradición yoruba, cantos y danzas de la cultura hispana y también del afrodescendiente que mostraron el talento y la energía vital de los bailarines bajo la dirección de su prestigiosa directora Bárbara Lamín. El espectáculo nuestro siempre lo hacemos de esa forma que sea en vivo y por eso transita por una complejidad mayor porque es aglutinar el músico, el cantante y el bailarín teniendo en cuenta los diseños espaciales coreográficos los cuales tienen que estar bien combinados y bien aparejados para que el público vea y pueda apreciar un diseño y una leyenda no solo histórica de un pataquí de la parte afro sino también de la coreografía existente contando con la música nuestra, el tambor a veces lo utilizamos en los guatás, a veces lo utilizamos las tumbadoras, utilizamos el guiro, el catá, o sea que confluyen y las voces confluyen una gama de músicos que es muy dificulta y pero es muy agradable a la hora de recibir el espectáculo. La cita fue momento oportuno para entregar el premio provincial de danza 2023 a Santa Bárbara Leblán Guzmán, pedagoga, quien desde joven ha desarrollado un importante trabajo en la enseñanza artística en las comunidades rurales, en la creación de agrupaciones danzarias que durante 20 años han impulsado a niños y jóvenes en el ámbito del arte. Esto para mí ha sido lo más gratis, si hubiera sabido esto, hubiera traído, tengo muchos alumnos todavía, profe, la mejor etapa de mi vida fue la danza, profe, los festivales, los festivales municipales, provinciales, este teatro fue para mí lo máximo, cuando iban a hacer años, cuando entré aquí me acordé y entonces sí, 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 lo más gratificante. Te digo, yo era maestra, soy maestra, pero me gusta bailar y la danza para mí fue fundamental, por eso les exhorto a los maestros, a los instructores de danza, a los instructores de arte, que continúen y formando en los alumnos el amor por la danza cubana. La danza cubana es muy rica, mucho folclora y mucho por donde tomar, y entonces yo quisiera llevar este mensaje que sí, que se puede, que se puede. El espectáculo Ritmos del Alma rindió tributo a los rumberos de nuestra ciudad, folclor y cubanía, a propósito de recién celebrado Día Internacional de la Danza. Ya despedimos nuestro enlace cultural desde Jawa TV, Voz e Imagen de la Cultura Cienfueguera.